La mañana del día de hoy, sábado, la Policía Nacional, ¿verdad?, siguiendo orientaciones y cumpliendo fielmente con el mandato de nuestro gobierno que preside el compañero comandante y jefe supremo de la Policía Nacional, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo, le hemos convocado para darles a conocer un resultado más del trabajo que realiza la Policía Nacional en relación a eso que causa mucho flagelo a la juventud y es la droga, ¿verdad? La mañana de hoy les vamos a hablar de la captura de un remanente de la agrupación de los Urbina. Esta es una agrupación que operaba en varios barrios de Managua y el día de ayer fueron capturados Petronila Urbina Orozco, Freddy José Saldaña García y Julio César Pineda. Estas operaciones, estos allanamientos, se realizaron en los barrios 19 de Julio del Distrito 1 de Managua y Villa Reconciliación del Distrito 6 de Managua. En los allanamientos se logró incautar la cantidad de 12.000 gramos de marihuana en un poco más de 27 tacos comprimidos, con el peso que ya les indicamos, más 13.000 Córdoba. En dos momentos y en dos lugares, la cantidad mayor fue ocupada en casa de habitación de Petronila Urbina Orozco. De igual manera, en el barrio Jorge Dimitrov, también siguiendo con el trabajo de los allanamientos a los expendios de droga y el combate o el trabajo incesante contra lo que es el narcomenudeo, el tráfico interno de expendios de droga, en el barrio Jorge Dimitrov se realizó allanamiento en una casa que es utilizada o era utilizada como buzón para ocultar la droga y luego abastecer a otros barrios, ¿verdad? En esta casa, donde se logró la captura de Norcesi de los Ángeles Mesa Sotelo, Irving Francisco Martínez Núñez, se logró incautar la cantidad de 886 gramos de marihuana, una cantidad de celulares que también estamos investigando si esto tiene relación con lo que es el expendio o el menudeo de la marihuana en los distintos barrios de esta capital. De tal manera que estamos cumpliendo, estamos mejorando y trabajamos día a día, minuto a minuto, por mejorar los niveles de seguridad y llevar así la paz, la tranquilidad y la seguridad a los barrios, a las familias y comunidades de nuestro país. Muchas gracias.